mis teletubers bendiciones primero que nada hoy martes 15 de noviembre de este año 2022 estamos en el centro comercial las américas aquí en la ciudad de maracay y hoy es el encendido del árbol de navidad pero bueno hoy te quiero mostrar y compartir con todos ustedes cómo va a ser hecho ya el ambiente se ve muy interesante pero bueno no te digo más te quiero dejar con las imágenes y con todo mi corazón espero que lo disfrutes chau nos vemos y 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